Cuando adoptas, puedes salvar una vida perruna. Animal Love rescata, rehabilita y entrega perros a las familias que los quieren y están dispuestos a hacer lo mejor que puedan por ellos. ¿Y a ti por qué te gusta ser voluntario de Animal Love? Pues, me gusta porque me encantan los perros, los gatos, los animales y porque hace una labor muy buena. ¡Gracias!